¿Por qué no? Suena el silbatazo, ya comienza. La primera parte entre Santos y Rayados, rueda la pelota para los guerreros, Medina. Sigue con el campista 27 que es Luis Romo, hacia atrás la pelota con Celso Ortiz a la izquierda. Para Gallardo, centro de parte de Rayados que sigue siendo amo y señor en los últimos segundos del partido de la pelota. Ahora, buscaban a Ponchito, aparece la pierna a través de Félix Torres, en todo lo alto se levanta Aldo López, hace lo mismo Bruneta. Medina recupera la pelota, Santos no ha podido controlar más de unos segundos, disparo desde afuera del área de Rayados. En los tres cuartos de cancha, ligeramente cargó hacia la izquierda, aquí viene Rayados, pone la pelota en el centro, segundo palo, remate de Rayados, se va por encima. Ahí se va el dedo sin medir a ninguno, se invita a ninguno, se anima a poder mandar la pelota. Como que tienen miedo, no confían en su pierna. Hacia atrás con Mateus Doria que prepara punta, dispara. Se fue por un lado, muy cerca del palo. El disparo de Mateus Doria que pone de pie a la gente. Gran disparo del brasileño desde los tres cuartos de cancha. Tras el balón y cuando intentaba hacer el pase, pues lo hace mal. Preciado para Bruneta, Bruneta hacia la izquierda, todo delante de los tres cuartos de cancha, manda izquierda. Emerson como que quería mandar el servicio. Entra Campos al área, disparo de Campos, espantoso porque le pegó con derechas. Descarga la up, centro del santo, la una cerrado. La muralla como le dicen algunos. Adelante con Harold Preciado, de espaldas al marco. Ha estado bien protegido Harold Preciado, no lo han dejado hacer mucho en este partido, Diego Medina. Vértice del área grande, se mete Medina entre dos, tres, sigue Medina, 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 centro. No, pelota para Maxi Mesa, Mesa, círculo central, con Berterame, Berterame, se la regresa Mesa. Mesa, vértice del área grande, sigue Maxi Mesa, va a poner el centro donde está Funes Mori, se levanta y se cuelga de la canasta Carlos Acevedo. Santo Laguna que va a cobrar Juan Bruneta, viene el centro, hasta segundo palo buscando al dedo López. Ahora se viene contraataque de Rayados, a velocidad Gallardo, cruza el medio campo, sigue Gallardo, le mete pura velocidad. Aparece la barrida de Omar Campos, y salva Santo Laguna de esa respuesta de Rayados. Igual se hace bolas, y entonces la pelota ahora es a la salida de Rayados por la banda derecha, a los 15 minutos, 0 por 0, se viene el contragolpe. Maxi Mesa, tres cuartos de cancha, le va a imprimir pura velocidad, sigue Maxi Mesa, centro para Funes Mori. El árbitro dice, levántate, no seas payaso. Luego para Emerson Rodríguez, banda izquierda, va a recortar y no va a hacer nada. Ahí está Emerson Rodríguez, pelota hacia la derecha con el dedos, el dedo recorta, disparo del dedo. Cento Razo, acá Doria está fuera de lugar, también Correa, va a ser gol pero va a ser anulado. Es gol pero es anulado, me parece que está bien. Sí, todo el gol, Ligeta. A la izquierda, con Omar Campos. Campos, adelante. Nada. Le queda otra vez a Campos. Sigue Santos. Nada. Despeja Rayados. Sí. Va para Aguirre. Llega Félix. Entra Aguirre, sigue Aguirre. Acaba de perder la jugada del partido. Aguirre solo contra Acevedo, se fue por un lado, era mano a mano. Terminaron todos en el césped entre Doria, Félix Torres y el minuto. Se salvó el Santos. Se trompija con ahí. Todo se va a definir en la Sultana. Despeja Carlos Acevedo y está el cifatazo. Se acabó el partido, Santos cero, reado cero. Todo por la vuelta. Gracias. Saludos.